¿Qué tal? ¿Qué tal te ha tocado ahorita la ciudad de aquí? Pues muy bien, me ha tocado los problemas de cualquier ciudad, el tráfico, el agua que ahí amenaza, pero pues nada más. Sí, excelente. Asusta, pero bueno. Qué bueno, y pues ya preparando tú ya la presentación de mañana, ¿no? Sí, sí, ya más o menos ya ahí tenemos ahí. Sí, el día de mañana a las 8 de la noche. 8 de la noche en el Centro Cultural Bicentenario, es cierto, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, bueno ya no es tan nuevo, ¿verdad? Pero tu último disco. Sí, bueno, pues lo último que publicamos fue Desde la Isla del Olvido. Desde la Isla del Olvido, sí. Y este, sí, bueno, pues es un disco que tiene como 11, 12 canciones, por ahí así, no me acuerdo. Y bueno, pues era, la idea era que fuera escrito al mismo tiempo como una especie de bitácora de este personaje que estaba perdido en la Isla del Olvido, ¿no? Esta, esta isla curiosamente deshabitada. Este, bueno, hemos estado trabajando a partir de entonces para acá, pues también en, pues en eso de armar un pequeño, una pequeña agrupación. Sí. Entonces, este, bueno, pues es lo que hoy, mañana vamos a estar así como de trío, pues también presentando las canciones de otra manera, porque siempre me había, pues tocado estar yo solo como que regular. Sí, últimamente ya se está haciendo acompañar ahí de músico, ¿no? Ajá. Es un poco la intención, ¿no? Este, para, pues para que las canciones puedan tener un poco más de desarrollo. Sí, es, es, para mí es muy, me siento muy bien tocando, pues la guitarra y acompañándolas así, pero también cuando ya tenemos otras opciones de música, pues también se crece. Se enriquece la propuesta. Sí. Se enriquece toda la, 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 la situación. Y este, y entonces el día de mañana en tu presentación vamos a encontrar el territorio, tanto de este disco, este, del clásico. Sí, 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 un poquito de eso y también algunas nuevas. Unas nuevas. Que hemos estado también ahí trabajando. Es una combinación de todo. Algunos títulos de algunas canciones nuevas que tenemos por ahí. Pues no sé si las conozcan por acá, creo que apareció una, se llama Gente Armada. Gente Armada. Tenemos otra, pues no sé, de la espera, tenemos otra que se llama, este, semanario, este, la de las fotos. Pues sí, tenemos algunas. Ya tienes entonces varias y has estado trabajando, porque, bueno, desde la isla de Olvido, pues ya tiene 2009, ¿no? Ajá, sí. Pues ya un buen, un buen, un buen, un buen, un buen día. Sí, pues bueno, ya un poquito de rato, ¿no? Sí, claro, claro. De rato, ¿no? Y pues ya tienes ahí algo. Sí, ahorita yo creo que es lo que vamos a hacer pronto, pues ya sacar el, pues continuar con una grabación, porque ahorita estábamos haciendo las máquinas. Y este, igual, a veces nos puedes preguntar también un poquito en general de tu historia, bueno, ya son más de 25, casi 27, 27 años, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido en estos, en este, más de un cuarto de siglo? Pues muy bien, muy bien, este, muy contento de, de haber intentado hacer la música. En un principio, pues yo quería, y lo decíamos hace ratito, pues como que me había oído los ciclos de, de, pues más o menos de cada 10 años, ¿no? que supuestamente los seres humanos tenemos y habla de una transformación entonces bueno, pues yo como que cuando tenía 20 y tenía ahí mis 4 canciones, dije yo le voy a hacer a esto 10 años por lo menos, a ver qué me pasa, si no pasa nada bueno, pues ok, termino haciendo como quería mi papá pero si no, sí le voy a seguir intentando sí, bueno, pues eso ha sido y bueno, terminaste un ciclo, llevas dos ciclos, vas con el tercero sí, verdad eso sería magnífico sí, yo creo que hay que intentarlo hay que ver hasta dónde da el cuerpo, que es el que luego se cansa y se enferma se compone y se entristece y se envejece también ese es el cuarto enemigo del hombre de conocimiento y pues sí también el tipo de vida el ajetreo de andar viajando de arriba para abajo uno viene ese trabajo y la gente a veces piensa que pues viene ese paseo claro, que anda uno de puras vacaciones sí, que estás paseando y pues no o sea, tienes velas termina la noche ya cansado ya sale uno a veces muy temprano así que tiene sus viajes y traigo por ahí también un tema a lo mejor quisquilloso hay un disco tuyo con primera estrella de la tarde y no sé si después vaya a ver ahí otra conjunción porque a mí en lo particular ese disco me gusta mucho no sé si vayan a tener después algún acercamiento como en aquella ocasión con Gonzalo Ceja o algo así pues mira nos vimos el año pasado un par de veces pero él anda trabajando también en sus propios planes y yo también en los míos pues sí a mí me gustaría trabajar en algo pero pero ese disco también fue el resultado de un un tiempo de mucha convivencia a veces requiere uno convivencia y luego pues por cosas de la vida cada quien va llevando su propia vida ¿no? y su propio camino y ya no nos vemos igual que antes así de frecuentemente entonces pues ojalá ¿verdad? yo también espero que en algún momento podamos hacer sí, pues igual y retomar a lo mejor ese disco porque yo soy bueno fan de la música de la nueva música informal y pues sí me he encontrado con opinión de jóvenes de mi tiempo y contemporáneos y de los más actuales que sí piensan que ese disco le faltó como un poquito más de empuje de difusión de difusión y es un disco muy rico son las dos propuestas que están instaladas y entonces le da una riqueza muy grande ¿no? sí entonces igual y retomarlo tal vez podría ser alguna opción y ahora sí como que la dio mi mamá sí pues esperemos por ahí a ver si saldrá algo por ahí y pues bueno pues entonces te dejamos muchas gracias por tu tiempo un saludo para Agente San Luis ¿qué tal amigos de Agente San Luis? un saludo muy afectuoso yo soy Fernando de Iradín ministro rất muyifej los 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 ¡Gracias!